Ya está con nosotros, Álvaro Núñez, del Ministerio de Ambiente, y para hablar sobre esta muerte que nos sorprende a los jujeños de los cóndores. Y es importante que estés acá en el piso para contarle a la gente por qué se produce la muerte del cóndor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Mira, esto es un problema que ya viene desde el año pasado. El año pasado, en Santo Domingo, se encontraron 19 cóndores muertos que fueron producidos por envenenamiento por Carbo Furán. ¿Eso fue en Rinconada? En Rinconada, exactamente. Nosotros fuimos con un equipo, tratamos de encontrar al responsable, pero lamentablemente por el tiempo que había pasado entre que nosotros recibimos la información y llegamos a este lugar y todo, no pudimos encontrar pruebas de quién había sido. Ese es un expediente que tenemos abierto y que seguimos buscando y recabando información. En cuanto a los cinco cóndores de este año, el primero que se encontró fue en Tilcae, en Reyes. Ese no estaba envenenado, sino que había recibido unos perdigones. Tenía tres perdigones de plomo. Entonces, no solamente estaba herido por los perdigones, sino que en este momento está en tratamiento de desintoxicación de plomo. ¿Sí? El 23 de mayo se encontraron dos en Purmamarca, que se los remitió a Buenos Aires, a la Fundación Andina, y están en proceso de averiguar qué es lo que lo envenenó. Descartaron plomo, así que estamos a la espera de los resultados. Y con respecto a los dos que aparecieron este fin de semana, el primero en Purmamarca y el segundo en Maimara, perdón, cuando llegamos a Purmamarca ya había fallecido, que habían encontrado ahí, y después cuando llegamos a Maimara y los subimos al camionete y en trayecto a la ciudad murió el otro. Hay que decirle a la gente que el animal que produce, por ejemplo, muertes, hay un depredador que ataca la vicuña, al cordero, pero busca al animal vivo, no busca la... Sí, por ejemplo, el puma, que la mayoría de los casos en que se usa el cebo tóxico es para el control del puma. El puma no es básicamente carroñero, prefiere cazar su alimento. Los que son carroñeros y oportunistas, por ejemplo, son el zorro, los perros silvestrados. Entonces, tratar de atacar el problema del puma con cebo tóxico es como disparar a una multitud sin apuntar. Y justo cae el cóndor. Y cae el cóndor y caen los zorros, los perros, y no sea la desgracia que caiga una persona. Entonces, la idea es trabajar todo este año preservando las especies, ¿no? Totalmente, ese es el trabajo de la Secretaría de Biodiversidad, ¿sí? Jujuy es una de las que tiene la mayor riqueza de biodiversidad y nuestro trabajo y vocación es conservarla. Álvaro, en la provincia de Mendoza se han registrado 40 muertes de cóndor. Sí, en lo que va prácticamente del año, sí. ¿Se sabe por qué? Ahí sí está determinado que fue por uso de cebos tóxicos. Da el caso que es el mismo veneno que se usó en Santo Domingo, que fue carbofurán. Sí, pero en este caso, como estaba dentro de un puesto y se identificó a los responsables, se actuó contra ellos. Carbofurán, ¿se vende acá en la Argentina? Sí, sí, sí. No está prohibido el uso de... es un agroquímico que se utiliza para el control de plagas. Por ejemplo, si ustedes tienen que llevar a un cóndor ahora a Fundación Andina, ¿hay lugar? Ellos lo reciben, ¿sí? En este momento no sé qué cantidad tienen en recuperación, pero ya estaba todo listo para recibir los dos cóndores que íbamos a enviar. Bueno, ¿alguna otra exhortación a la gente? Sí, por favor, que no utilicen cebos tóxicos para control de plagas, ¿sí? En el caso de carnívoros hay otros métodos que se acerquen al Ministerio, así nosotros podemos trabajar con ellos para evitar este tipo de cosas. Por supuesto. Y por favor también recordar que la caza está prohibida en la provincia de Jujuy y que no tengan como mascotas animales silvestres. Se ha dado, ¿no? Sí, se da mucho sobre todo con tortugas y monos. ¿Y monos? Sí, monos. Bueno, mañana es el Día Mundial del Ambiente. Es bueno que se haga este tipo de reflexión. ¿Van a salir a la calle mañana? Sí, vamos a estar en la esplanada de la Iglesia Catedral con un stand del Ministerio donde van a estar representadas las tres secretarías y ahí va a haber un intercambio con la comunidad para que se enteren del trabajo y cómo cuidar el ambiente y proteger la biodiversidad, que es el futuro de nuestros hijos. Bien. Y por supuesto, ¿tienen videos muy importantes ustedes, hechos, no? Sí, sí, sí. Tenemos videos, por ejemplo, del tema de cóndores, que es una coproducción con Fundación Andina. Tenemos sobre Yaguareté, Tarucas, que dicho sea de paso, los dos son monumentos nacionales y es nuestro deber y obligación cuidarlos. ¿Cuánto cuesta salvar a un cóndor? Desde que ustedes lo toman acá y lo envían a Buenos Aires, lo tienen allá y la vuelta. Aproximadamente, estaríamos hablando quizás 30.000, 40.000 pesos. Pero así, muy aproximados, sin considerar otros costos. Por ejemplo, Huilac, que es el que liberamos en la cuesta del IPAM, estuvo un año en recuperación. Y ese año significa que hay que atenderlo, tiene que haber un médico veterinario disponible, el alimento, toda una infraestructura para mantenerlo. Ahí recibíamos la inquietud de la gente, dice que el cóndor levanta con sus garras al animalito chico, ¿y esto es así o es erróneo? Mira, yo, todos los biólogos de mi dirección dicen que no es así, ¿sí? Que es básicamente carroñero. Quizás puede haber llegado a haber una posibilidad, no que lo levante, pero que recién nacido lo mate y se lo coma, ¿sí? Pero que ellos sepan de la noticia de haberlo, que lo haya levantado y haberse lo llevado, no. Bueno, Álvaro, muchas gracias por aclararnos el panorama y seguramente vamos a estar con ustedes porque se están reuniendo a nivel nacional, ¿no? Sí, no solamente el tema este, sino temas de Yaguareté, de Tarucas, de Avicuña. Tenemos muchos proyectos en carpeta y esperamos desarrollarlos. Gracias por estar de nuevo. No, por favor, gracias por invitarme. La palabra de Álvaro Núñez, del Ministerio de Medio Ambiente.